Bajo el cielo azul, donde la sierra se une con el valle y abraza la montaña. Las historias comunes se transforman en extraordinarias. En Aguascalientes, su gente se entrega a la vida, al trabajo y a las sonrisas, con los colores de la esperanza de un nuevo día. Esperanza que se convierte en el esfuerzo de mujeres emprendedoras y valientes. En el fruto de productores que siembran ilusiones y cosechan anhelos. En nuestros niños que sueñan con llegar a la luna, seguro lo harán. En nuestros estudiantes que hoy ven el mundo sin fronteras, porque el desarrollo de Aguascalientes no tiene límite. Nuestro estado es economía, movilidad y educación. Compartimos un sueño que nos pertenece. El sueño de un mejor Aguascalientes. Un sueño que se está cumpliendo.